En su primera interna abierta al examen de unidad para el PRO. Lo empezó a pasar hoy y lo pasarán los próximos días. Para Mauricio Macri, bastante más que eso como líder en su carrera a la Casa Rosada, como pretende. Sin ninguna duda, ¿no? Me parece que más allá del triunfo de Rodríguez Larreta, de ser el candidato ahora del PRO, una fuerza política que araña el 50% de las voluntades en la ciudad de Buenos Aires, el gran ganador de la jornada de hoy se llama Mauricio Macri, porque apostó por un candidato, necesitaba que su candidato ganara porque eso le daba a él mismo un espaldarazo fuerte dentro del PRO. La interna casi fue Macri-Michetti, si te pones a pensar un poquito, el arfino, porque Gabriela Michetti, con mucha valentía, por cierto hay que decirlo, dijo yo voy a competir porque quiero ser jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, contradijo al líder, bueno, finalmente no le salió bien, pero habla bien también de ella. ¡Gracias! 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 Gracias.